Y todas las alabanzas son para Allah, Señor de los cielos y la tierra, quien hizo de la éjera del profeta un evento histórico y una lección para que sea aprendida. Atestigo, testifico que no hay nada digno de adoración excepto Allah, el único que no tiene socios en su unicidad. Y atestigo que nuestro profeta Mohammed es el siervo de Allah, hizo un mensajero, que la paz y las bendiciones sean sobre él y sobre quien siga su guía hasta el último día. Para continuar, os aconsejo, siervos de Allah, y a mí mismo con la taqwa de Allah, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el sagrado Corán, Ya yuhalladina amanu taqullah wa kunu ma'a sadiqin, o los que han creído teman a Allah y permanezcan con los veraces. Oh creyentes, les damos las buenas nuevas del nuevo año de la éjera. En esta ocasión, recordamos un gran evento que es la éjera del mensajero de Allah, la paz y bendiciones de Allah sean con él, su viaje, su emigración desde la Meca hasta Medina. Este evento representó un punto clave en la historia de la humanidad. En la historia de la civilización, pues marca un evento en que la moralidad y los valores de la fe fueron claves y determinantes y que fueron revelados a la humanidad para que todos los conocieran. Entre estos valores de fe, está la certeza en los corazones de los creyentes, aquellos que apoyan su religión y tienen una buena opinión de Allah. Un ejemplo de ello es, cuando el profeta la paz y bendiciones de Allah sean con él y Abu Bakr eran perseguidos y se encontraban en la cueva, hay un relato, hay un relato, una narración que dice, cuando Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, le dijo al profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, si alguien mira bajo tus pies nos verá, y el profeta, salallahu alayhi wa sallam, respondió, que piensas de dos, de los cuales el tercero es Allah, relatado en Buhal y Muslim. Los valores del buen carácter que se manifestaron en el Hadid de la Ejira, está el valor de honrar los depósitos, devolver la propiedad y sus derechos a la gente. El profeta la paz y bendiciones de Allah sean con él, era conocido y fue conocido por honrar sus fideicomisos, aquellos depósitos que le hacía a la gente. Incluso antes de la revelación, y por lo tanto, cuando llegó la orden de hacer la Ejira, la emigración, devolvió todos esos depósitos de confianza y artículos que tenía a la gente de la Meca. Esto lo hizo ordenando a Ali, que Allah esté complacido con él, que le devuelva todas las propiedades y confianzas que tuvo en su ausencia a la gente. Este valor ha sido confirmado por el Corán, que enfatizó la obligación de salvaguardar los fideicomisos, Como Allah subhanahu wa ta'ala dice, En verdad, Allah les ordena restituir los depósitos a sus dueños. De hecho, Allah te ordena que restituyas los depósitos a quienes se les debe. La presentación, o hablando de los depósitos o fideicomisos, es un asunto de suma importancia, independientemente de quiénes sean los fideicomisos o qué religión sigan. Se informa que uno de los eruditos dijo, Hay tres cosas a las que estamos obligados a adherirnos en cuanto a la rectitud. Los fideicomisos, los juramentos y nuestras relaciones familiares. La Ejira, o Hejira, también estableció principios humanos y promovió la tolerancia entre la humanidad. Ejemplo de ello es que el profeta la paz y bendiciones de Allah sean con él. Y Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, tomaron la ayuda y el apoyo de un guía no musulmán, cuyo nombre era Abdullah ibn Uraiki. Esta persona les ayudó en su viaje. Confiaron en sus habilidades y en su confiabilidad y no lo discriminaron. La Ejira del profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, sentó las bases para una nueva sociedad en Medina. Una sociedad que se construiría sobre los cimientos de la fe y sobre los cimientos del buen carácter y la cooperación de todas las personas, de todos los seres humanos. Entonces, oh Allah, ayúdanos en este nuevo año y danos, concédenos a todos un aumento en la bondad, en la felicidad, en la prosperidad, en la salud, en el bienestar y la seguridad. Queridos hermanos, el profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, inculcó elevados valores en la Ummah, el perdón, la tolerancia, el amor mutuo, la convivencia en la sociedad de Medina. Entonces, la paz fue lo primero a lo que el mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, llamó a la gente, diciéndoles, Oh gente, difundan la paz entre nosotros, relatado en Tirmidhi. El profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, instó a la gente a la paz y a la armonía. De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala, él mismo nos dice cómo unió los corazones de las personas en Medina, corazones que anteriormente estaban divididos entre sí. Entonces, él, suhanahu wa ta'ala, dice, Oh a'ala fa beina kulubihim, y reunió sus corazones, y dispuso afecto entre sus corazones. Así prevalecieron los valores del perdón, del amor, de la misericordia y el afecto, y la sociedad de Medina se unió a través de esto como si fueran una única estructura, una estructura firmemente unida. Y este fue el cumplimiento del dicho del mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Allah sean con él. El musulmán es aquel cuya lengua y mano los musulmanes están a salvo, y el muhajir, el emigrante, es el que abandona lo que Allah le ha prohibido, relatado en Buhari y Muslim. Con esto enviamos nuestras oraciones, bendiciones, sobre todos los profetas y mensajeros, y especialmente sobre el sello de ellos, nuestro maestro y profeta Mohammed. Oh Allah, envía tu paz, bendiciones sobre él, y sobre su familia, sus compañeros y todos ellos. Oh Allah, concédenos tus bendiciones, y no nos hagas de los desesperados. Oh Allah, bendícenos y bendícenos y bendícenos. Oh Allah, danos lo hermoso en esta vida, y lo hermoso de la vida próxima, y sálvanos del fuego. Hermanos, recuerden Allah, y Él los recordará.